El regaño El regaño Allí andaba la cafeína La cafeína no quiere llevar Va a matar dos gallinas Una para bojina para mi Dice que va a matar dos gallinas Una para bojina para mi Ya con hambre se van Voy a comer yo las dos gallinas y vos te las comes a ella No tiene la robocena Que se mueran los feos Vaya lleva el obvio que ella Que ella a las nueve Nos va a venir a trencar los pies No No tiene la robocena Que esta bien Está bien Está bien Vamos a estar pendientes La música es muy grande. La música es muy grande. ¿Qué es el conforto de la ciudad? ¿Qué es el conforto de la ciudad? El conforto de la ciudad entre Lima y Nueva Lima. La música es muy grande. Música, maestro. Música, maestro. ¡Suscríbete al canal! 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 ...para ellas dos, porque ellas fueron las ejecadas, y cuéntame pagaré. 20 dólares hasta la vuelta.